Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Tú eres para mí Todo para mí Estar junto a ti es lo que me hace sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no, no Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Te amo, te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa Ha sido lo peor Necesito que me entiendas Baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas Para ver al sol y mi alma Se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Porque te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Tú eres para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Porque te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Estoy enamorado Te amo Y ya no puedo más No puedo más No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Oh no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más No puedo más No puedo más Ya no puedo más Oh no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa Ha sido lo peor Necesito que me entiendas Baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas Para ver al sol Y mi alma Se devora Baby, tú me haces falta Regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Porque te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Tú eres para mí Tú eres para mí Todo para mí Estar junto a ti Es lo que me hace sentir Te necesito en ti Te necesito aquí Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no, no Y mi alma Y mi alma Se devora Y mi alma Se devora Te amo Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Y mi alma Te amo Te amo Te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Oh, este frío está matándome, ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver al sol Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo, te amo Porque te amo, te amo Porque te amo, te amo Porque te amo, estoy enamorado Oh, tú eres para mí, todo para mí Estar junto a ti es lo que me hace sentir Te necesito aquí, amarte aquí Ya no soy feliz No, no Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Porque te amo, te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Oh, no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Oh, no Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Oh, no Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Yeah, Moreno Chamberlain X-Orbit, Kingdom of Sound You know, hey We taking it worldwide I told you I-I-I-I-I-I